Dice que está aburrida y que su mamá se quiere quedar a ver a su hermana, pero su hermana va a estar hasta las 7 de la mañana. ¿La mañana? Me voy a necesitar un ratito. ¿Cómo? Porque la cosecha mal. ¿Para ti qué? Oye. A ver, a ver. Escucha bien. ¿Qué crees que no? Oye, pero... Pero no te vayas a ver, porque te vas a provocar. La boca, la... ¿Y tu mamá está adentro con tu hermana? ¿O es...? ¿Qué? Ya, chao. ¡Fúgate! Yo te voy a decir que sabe que... No entiendo, ¿cuándo? ¿Qué? No entiendo. ¿No entiendo?